Hola a todos estamos empezando una nueva temporada y ha llegado el momento de que hagamos un vídeo que ya es característico a estas alturas donde doy mi opinión sobre los que considero que van a ser las cinco mejores botas o las cinco botas que han revolucionado al mercado para desaparición 2003-2014. Todos los años van saliendo novedades, todas las novedades aportan en ocasiones muchas más cosas a lo que ya había y en otras da un aspecto continuista y en base a eso estas son mis cinco apuestas para esta temporada. Voy a empezar analizando las del quinto puesto hasta el primero y para el quinto puesto vamos a coger un modelo de Warrior. El modelo de Warrior en este caso es el Screamer, es una bota que de entrada os va a costar porque cambia completamente el concepto de bota, sobre todo para los que buscáis una bota más clásica pero se pone en el quinto puesto esta clasificación sobre todo por su aspecto, por las características funcionales que tiene. Si dejamos la estética al margen es una estética agresiva, Warrior lo ha dicho desde el principio que quiere entrar rompiendo en el mercado, no quiere ser una bota más o que su bota se posee junto con las demás y no destaque. Dejando a un lado ese aspecto estético a nivel funcional la bota es perfecta. Nos encontramos lo primero con una microfibra que consigue un equilibrio casi perfecto entre la ligereza que busca ya una bota de este tipo con el nivel suficiente de armado y de ajuste que a veces cuesta conseguir con los materiales sintéticos. A nivel funcional la bota una vez calzada es perfecta en cuanto a ajuste y sobre todo en el tacto que consigue con la pelota. Todas estas partes que vemos azules, azul más oscuro, en todas las zonas que rodean la parte de la carcasa que entra en contacto con la pelota tienen un grip similar a la goma, no aportan apenas armado lo que se aporta en el grip. Por tanto vamos a conseguir que además de ligereza tengamos siempre un contacto perfecto con la pelota. Una parte que destaca de esta bota es la zona de la talonera. Por primera vez vemos una talonera con un agujero. Podemos ver dos agujeros diferentes que son los responsables de envolver el tendón de Aquiles. Cuando apretamos la bota esta zona se ajusta sobre el tendón y una zona que habitualmente nos genera muchas molestias, Warrior consigue eliminar prácticamente estas molestias con estos dos pequeños agujeritos y el material con el que se finaliza esta zona del tendón de Aquiles. Y otra característica importante de Warrior es la suela. La especial disposición de los tacos son tacos en triadas, es decir, tienen tres zonas de aristas, mucho más afilados en la zona delantera para potenciar la velocidad y mucho más planos en la zona trasera para conseguir tracción en arrancadas y frenadas. Por tanto, modelo que rompe completamente a nivel estético y sobre todo es una bota que aporta una funcionalidad espectacular. El cuarto modelo de la lista sería el nuevo modelo de Múnich. La marca catalana se ha reinventado y después de tener durante mucho tiempo la Múnich Mundial saca una reedición de esta bota. La Múnich Mundial mantiene prácticamente la forma de la suela, es una única característica de Múnich con tacos cónicos porque no olvidemos que es un concepto de bota totalmente clásico. Pero lo más importante es, además de alargar la X dándole ese aspecto de bota clásica o incluso de la propia zapatilla de calle de Múnich, este acabado brillante que se ha montado sobre la piel natural que va a hacer, del mismo modo que hablábamos con el caso de la Warrior, que cualquier bota Múnich que calcéis nos dé un aspecto diferenciador del resto de botas que hay en el mercado. Por tanto, concepto de bota clásica llevada casi hasta el extremo con la nueva disposición de la X de Múnich nos da un acabado. Desde las anteriores Múnich Mundiales a estas, Múnich se ha posicionado como una marca de moda muy importante. Por tanto, a nivel estético pues también vamos a ganar con esta bota. Y luego, siendo piel natural, el ajuste es perfecto para una bota clásica. Quizás echamos un poquito en falta y por eso no se posiciona tan arriba la rigidez de la suela. Es una suela muy parecida todavía a la Múnich Mundial de hace casi diez años. Y probablemente sea la zona con la que Múnich continúa bulteando este modelo. En la tercera posición se coloca la nueva Tiempo Premier. Es una bota que particularmente a mí me ha sorprendido muchísimo porque ella sí recoge todo el concepto de bota clásica de Nike. Podemos ver que han eliminado cualquier componente extra. Simplemente se han dedicado a crear el mismo modelo que en 1972 asombró al mundo. Está hecho completamente con piel natural, no tiene ningún elemento que la recargue y, sobre todo, yo creo que es el modelo de bota de la temporada 2014 con mejor relación calidad-precio. Es decir, es un modelo de gama alta, de todas las condiciones de gama alta, tanto en los materiales interiores como en la piel natural, la tecnología de la suela y está a un precio más ajustado y muy por debajo de cualquier modelo de gama alta de otras marcas. Y ahora pasamos a hablar en el segundo y en el primer puesto de los dos hilos nuevos que han salido para esta nueva temporada. Los dos considero que aportan muchas cosas al mercado. Empezamos hablando con Hypervenom. Es un concepto de bota intermedia entre la Total 90 y la Mercurial Vapor. Es una bota mucho más ligera que la Total 90 y que además aporta un grip con la pelota mucho mejor que la Mercurial Vapor. La Mercurial Vapor peca de que la pelota desliza sobre la carcasa, no tiene suficiente grip. Con el nuevo Nikes King hemos conseguido ese grip extra y quizá la Total 90 lleve una bota demasiado pesada y demasiado tosca y por eso este nuevo concepto de Hypervenom la ligera, la acerca a la Mercurial Vapor sin perder esa necesidad que tiene el futbolista que va a calzar esta bota, de tener un pie armado y tener un buen golpeo con la pelota. Y acabamos hablando del modelo Nitro Charge. Es el nuevo silo de Adidas. Yo considero que es el silo que más aporta esta nueva temporada. Y después de haberlo probado lo que más me ha llamado la atención es que diferencian claramente el pie en dos zonas. Desde la mitad de la bota hacia adelante, el pie está muy apretado. Tenemos la bota muy armada al pie. Mientras que la mitad para atrás, lo que tenemos es máxima ligereza y máximas posibilidades de torsión y ajuste. Por tanto, en vez de diferenciar el pie en zonas de golpeo, zonas de ajuste, lo que hace directamente es la zona de los dedos armarla bien, la bota ahí siempre va a estar fija y el resto de la zona aportarnos comodidad, ya que son partes del pie que no van a entrar en ningún momento en contacto con la pelota. Lógicamente el resto de materiales es el Libri Stouch que ya triunfó con la Predator, por tanto en este sentido estamos completamente seguros de que va a dar muy buen resultado. La nueva tecnología para la suela, el Energy Pulse, se nota. La suela es mucho más reactiva que las anteriores suelas que tenían el Sprint Frame de Adidas, por tanto es un silo. Todavía no tenemos claro bien a qué jugador va a posicionado, hablan de jugadores de mediocampo, pero yo considero que un central o un portero se va a encontrar muy cómodo con este calzado. Pero lo que sí es seguro es que es una bota que va a aportar muchas cosas al futbolista que la calce. Por tanto estas son mis 5 apuestas de botas revolucionarias para la temporada 2013-2014.